Y en el estado de Michigan, más de 19 mil viviendas y negocios continuaron hoy sin electricidad tras el paso de un tornado de fuerza 1 que dejó un sendero de devastación en el condado de Kent. Los fuertes vientos derribaron árboles sobre numerosas casas, así como líneas del tendido eléctrico. Los daños se extendieron a lo largo de unas 20 millas. Equipos de emergencia y voluntarios trabajan durante todo el día de hoy para ayudar a limpiar la zona afectada. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Pero suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.